De las primeras veces que fuimos a Estados Unidos, pues no las primeras veces, ya habíamos sido, y ya de cuenta que íbamos en el camión, en ese tiempo no traíamos autobús, traíamos un camioncito acondicionado y todo lo que tú querías esperar, era un camión de ese tipo… ¿Como los de transporte escolar de los de Estados Unidos? Así, así. Entonces se nos ponchó una llanta, se nos ponchó una llanta allá pasando San Antonio, entonces nos quedamos ni para allá ni para acá y nadie se paraba, entonces le dije al chofer, oye, necesitamos ir a conseguir una llanta porque si no, no llegamos a la siguiente, ya veníamos de San Antonio y íbamos para otra parte, no, pues íbamos caminando, te hablo que caminamos con una hora más o menos y los demás, los de los músicos estaban esperando y no, pues nada, no veíamos ni gasolineras ni nada, hasta que por fin vimos una empresa ahí, y dije, pues vamos, ahí hay unas personas, estaban tres señores de esos gringos, de esos grandotes. ¿Huerotes? Sí, y le digo, este, speak Spanish, no, este, es que una llanta, se nos ponchó una llanta. No, no, no. ¿Dónde estén? Sí, hijo, eso, y luego le hacía yo, que bus y que esto, no, nada, y le daba, me desesperé, le dije, fue verídica, le dije, nosotros ponchar llanta, me dice el chofer, espérame si no son apaches. How, nosotros, llanta, ponchada. Y no sé por qué, cuando, cuando hay un gringo, uno piensa que hablando español despacio, van a entender una llanta, o sea, no van a entender ni despacio ni rápido, güey. Sí, el gringo se queda igual, entonces, ¿qué? No, 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 ah, pero aparte, aparte de que le dije, nosotros llanta, pum, ponchado. Pum, pum. Pum, hijo, este, güey, se andará zorrando este, porque, ¿qué? Imagínate que nomás se entendió, va, 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 pum. Y, vale, chica, ¿qué le pasaría con el pum? Eso sucede más al norte de Estados Unidos, porque pasas a McAllen, Houston todavía habla en español todo el mundo, San Antonio un poquito menos, pero ya del centro de Estados Unidos para arriba, ya no hay. Por inglés, yo me tuve que enseñar a hablar inglés, Héctor. ¿A poco? Of course. Órale. Es como me, ¿eh? Más o menos la mastico. Ah, no, 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 el inglés. Hubiera sido cuando nos picamos como 400. No, el inglés, más o menos. Héctor, ¿y luego siempre en qué acabó eso? ¿Cómo la resolvieron? No, pues total, este, pasaron unas personas y se pararon. Dijimos que necesitamos una llanta y nos llevaron a su casa y ahí nos consiguieron una llanta y ya nos la vendieron y la resolvieron. No llegamos al evento. ¿500 dólares? Dijo, espérate, güey. O si no quieren, la regreso, hijo. No recuerdo. No recuerdo cuánto, pero sí, sí se portaron bien. Pero ya había pasado mucho tiempo, no llegamos a... ¿No llegaron al evento? Al segundo evento no.